El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de Tercera Guerra Mundial por etapas que estamos. 11 de septiembre de 2001. Al-Qaeda atenta contra Estados Unidos. Las Torres Gemelas son destruidas. Estados Unidos. Con el apoyo de la ONU invade Afganistán para derrocar al régimen talibán, detrás del que se esconde Al-Qaeda. Estados Unidos acusa al régimen de Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva. Con este pretexto invade Irak sin apoyo internacional. Solo Reino Unido y España se muestran de parte de George Bush. Madrid. 11 de marzo de 2004. Y Londres. 7 de julio de 2005. Sufren terribles atentados con la firma de Al-Qaeda. Estados Unidos controla los gobiernos de Irak y Afganistán con presidentes pro-occidentales. Pero la situación allí no para de empeorar y los ataques terroristas no cesan. Los gobiernos de los gobiernos de Estados Unidos. Localizan y matan a Osama Bin Laden en un intento de desactivar Al-Qaeda y el terrorismo internacional. Apoyados por Occidente, los ciudadanos de países como Túnel, Libia, Egipto o Siria se echan a la calle para derrocar a sus dictadores. Es la conocida como Primavera Árabe. Como resultado, la zona queda altamente inestable y grupos armados contra los dictadores se convierten en nuevos focos del terrorismo internacional. Como el Estado Islámico, ya totalmente desvinculado de Al-Qaeda. Aquellos conflictos provocan una avalancha de personas que buscan refugio en Europa. Son centenares de miles los que esperan en las fronteras. Cada vez son más voces las que apoyan incrementar la presencia militar en Siria y otros países para luchar contra la amenaza del Estado Islámico y tratar de estabilizar la zona. ¡Suscríbete al canal!